La lista que me mandó Sole, a ver Tauro, a ver Ale, es difícil, me dice, mirá mi lista, hay polémicos y clásicos para todos los gustos, jajajaja, a ver, Pedro, Joaquín, Joaquín, te iba a decir Joaquín, anda anotando si querés para andar pensando, esta es la lista de nombres para el bebé que se están barajando, puede ser que no haya ninguno de esta lista, pero son los que, no sé, como es Sole, a ver, Pedro, Joaquín, Astor, Astor es lindo, Astor, el hijo de Mariano Carrasco. Mariano Carrasco, el productor. Claro, el productor de este programa. ¿Y cómo le decís, Astorcito? Alfio. Alfio. Así, como Basile. Alfonso. No. Como Pedro. Simón. Simón no está mal, ¿eh? Sí. Eliseo. Eliseo subió. Jugó fuerte ahí. Tobías. Ay, lindo, Tobías. Hasta acá, hasta acá, ¿cuáles tenemos? Pedro. Hay más. Joaquín. Pedro, Pedro, Joaquín. Astor. Astor. Alfio. Alfonso. Simón. Eliseo. Tobías. De acá, hay alguno que ustedes puedan, hay más todavía. Sí, hasta acá. No, hay la misma cantidad, hay la misma cantidad. No, quedan menos. Sí. Hasta acá hay alguno que dice, wow, me vuelve loco. No, me vuelve loco ni uno. Bueno, no es. Tengo un prefe. Tenés un prefe hasta acá. Tengo un prefe, sí. Tenés un preferido. Sí, sí. Tenés un preferido. Tengo un prefe. Bueno, ok, pero faltan, que para mí ahí pueden estar los más lindos. Ah, no sé. Sí, a mí hay uno que acá que me encanta, que sigue. Ahora vamos con el resto de la lista y se elige. De la primera parte de la lista de nombres, Simón es el mejor nombre. A ver, yo voy a echar con toda la lista, que no falta tanto. A ver. A ver. Entre Astor, los nombres de Sole de la lista de Sole. Astor. Sí, sí. Joaquín, Felipe, Simón, Alfio, Alfio, Alfonso, Amadeo, Pedro, Eliseo, Rafael, Silvestre, Timoteo, Fermín, Tobías, Fausto y Alonso. Ah, bueno, Alonso es bueno, ¿eh? Bueno, bueno, te gustó por el Beto, te gustó a vos. Alonso es buenísimo. Sí, vos ya tenés el tuyo, el preferido de todos. Lo tengo con mis dos candidatos. Me tiro porque lo tengo. ¿Lo repito o no? Ya está. Si ya lo tiene, ¿lo repito? Para Astor, Joaquín, Felipe, Simón, Alfio, Alfonso, Amadeo, Pedro, Eliseo, Rafael, Silvestre, Timoteo, Fermín, Tobías, Fausto, Alonso y no lo dije. ¿Qué? ¿Qué? No lo voy a decir. ¿Por qué te da vergüenza? No, y Guillermo. Bien, Soledad. Pero venía evitándola. Bien, Soledad. Venía evitándola, listo, pues no. No, pero no se va a llamar Guillermo. No lo voy a votar, pero sabes todo. No, no, no se va a olvidar. Bueno, pero... Guillermo es el nombre de tipo mayor. No, bueno, de tipo mayor. Guillermo Coco, la Guillermo Posi. Vos sabés que Santiago es un nombre re original. No. Que Guillermo no. A ver, bueno, son los que hay. Y Guillermo. Para vos, ¿cuál preferís? Fausto. Fausto. A ver, a ver de acá. Pero Fausto, Kavak, no sé si... Kavak, ay. Casca no queda bien. Fausto, Casca. Claro, le tenés que agregar el... No, le tenés que agregar. Casca, no. Casca, Casca. A ver, Fausto. Mira, de la lista, Joaquín Tobías Casca. Uh, está bien ese. Dos nombres. Uy, qué bien quedó, eh. Joaquín. Tobías. Tobías. Está bueno. Ah, sí, en general ponemos uno nosotros todos. Benja tiene uno, Romeo uno, Elena uno. Sí. Pero a ver, este, ¿vos cuál decís? A mí me gusta Simón Casca. Simón. Es como que tiene fuerza, ¿viste? Simón Casca. Tengo dos, yo. Simón Casca. ¿Vos tenés? Dos. Dos. Fermín. ¿Eh? Fermín. No, pero te tenés que quedar con uno. Pensá uno de los dos. No podés decir dos, tenés que decir uno, sino... Me encanta Amadeo, Amadeo Casca. Amadeo Casca. Ah, ese es bueno también. Amadeo Casca. Ah, no. Amadeo Casca. Yo voy, sin dudar, Alonso Casca. Alonso. Alonso Casca. Alonso Casca. Tampoco. Mirá, me lo estoy anotando todo para ver cómo quedan escritos, porque si firma algún papel. No, me quedo con Fermín. Ah, Fermín. Fermín Casca. Fermín Casca. Me encantó. ¿Y el otro cuál estabas? Rafael. Fermín Casca. Me gusta Rafael. Sí, Rafael bueno. Sí, Rafael bueno.